El día viernes 8 de julio se inició el segundo campamento multidisciplinario de FEDE Bomberos en Andalucía con un acto protocolario en el parque principal de este municipio y un desfile por las principales vías en donde participaron más de 100 unidades bomberiles en este municipio. La verdad agradecidos, agradecidos con el comandante del cuerpo bombero de Andalucía por darnos la oportunidad de brindar este espacio para que pudiéramos integrarnos y compartir un poco de conocimiento. En este campamento está muy bien organizado, está todo muy bien coordinado. Los comandantes de todos los cuerpos de bomberos que han venido también están muy bien. Este evento se está desarrollando en el Ecoparque de Andalucía los días 8, 9 y 10 de julio. Allí asistieron unidades de bomberos de los municipios de Toro, Yotoco, Ulloa y Andalucía. La integración con todos los cuerpos de bomberos y el recibimiento por parte de Andalucía ha sido excelente, gracias a Dios. La idea es venir a aprender, conocernos los unos a los otros, independientemente de las ciudades. Todos somos compañeros, somos hermanos de la misma institución. ¿Cómo ve el sitio? Muy agradable, agradable el sitio, el espacio está bueno, la logística.